Vamos con un emblema de Madrid que cumple 100 años. Si la semana pasada fue el metro, hoy les hablamos del Palacio de Cibeles, que se hace centenario también, y para celebrarlo este fin de semana nos invitan a su verbena. Bueno, eso no es mucha verbena, me parece a mí. A ver, Rafa, ¿qué bailas? Bueno, aquí estamos con la charanga, porque como dices, 100 años del Palacio de Cibeles, un emblema centenario que cumplen y para amenizar este día, o mejor dicho, estos tres días de entrada gratuita para los madrileños, la charanga nos acompaña, entre otras cosas, con 40 talleres diferentes en los que los niños van a poder aprender a hacer experimentos del siglo pasado o, entre otras cosas, a poder degustar platos típicos de la gastronomía madrileña. Vamos a venir por aquí con mi compañero. Señora, ¿cómo se lo está pasando usted bien? No, no se lo está pasando bien. ¡Que se está haciendo un selfie!